hola hola mis chicas como están bienvenidas una vez más al canal espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy voy a realizar un maquillaje como para ir al trabajo sé que muchas chicas me piden un maquillaje sencillo pero a veces yo me desespero mucho y hago maquillajes dramáticos así que este vamos a empezar desde cero porque es como simulando como si yo fuese ir al trabajo pero yo quiero un maquillaje que sea sencillo así que pueden ver que ahorita no tengo las cejas no tengo nada solamente el rostro lavado y me puse un poco de una loción que empezar primero con un primer que ya aplique lo que es una loción esta loción supuestamente como que promete quitar un poco las manchitas y cerrar un poco los poros yo tengo acá unos un poco de los poros dilatados aquí en esta zona de aquí bueno voy a estar ocupando mi primer este de aquí de juda ok de este de aquí no hay necesidad que apliques mucho producto porque por sí en la context la textura es muy 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 suave y me agrada entonces yo lo voy a hacer antes para poderlo pasar por todo 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 mi rostro y también hago unos pequeños masajitos imagino que como van de trabajar pues por ejemplo las chicas que trabajan en tienda siempre hay que estar bien presentables no para atender bien al cliente y todo eso porque todos como dicen todo va a entrar por los ojos así que tenemos que tener mucho en cuenta que ahora vamos a utilizar un poco de corrector y yo voy a estar ocupando este de aquí de juda beauty porque es uno que es este siento yo que me va a cubrir muy bien las manchitas o quiero dar un poco de luz en el rostro pese que sé por ejemplo voy cansadito entonces tengo que ir presentable igual entonces vamos a aplicar un poco de corrector aquí debajo yo lo voy a utilizar primero de corrector ahora vamos a utilizar esta espérenme voy a ocupar la brochita esta de do color ya saben que para esta marca tienen el código de descuento chicas aunque también creo que lo pueden hacer con una esponja o como ustedes gusten hacerlo pero yo lo voy a hacer con la brocha voy a utilizarlo y lo voy a ocupar también en mi párpado a veces tenemos como que ojeras también en la parte superior como que se oscurece a veces un poquito entonces vamos a aplicar este pero pueden ver que en las orillas estoy tratando de difuminar las orillas para que a la hora de aplicar la base no se vaya a ver mejor raro igual cuando yo aplico el corrector me gusta tener que aplicarlo también en la parte de la nariz para que este como que perfile un poquito y no se vea como que muy muy ancha ahora sí ahora una de mis bases favoritas voy a estar combinando pero no voy a ocupar una base que sea muy muy pesada porque por sí ya vamos a ocupar maquillaje pues el corrector y todo eso entonces lo que sí vamos a utilizar va a ser una base yo voy a ocupar esta base de aquí que es de Maybelline que la Fit Me es la 330 y esta base nos va a ayudar mucho así que voy a ocuparla un poquitito con una base un poquito más clara porque esta de aquí se la siento un poquitito más oscura ok pueden ver pero esta de acá que es de Lour es un tantito más clara entonces esta de aquí como que una le ayuda a la otra y queda muy bien para esto voy a hacer unos pequeños puntitos para no tener la necesidad de aplicar mucho maquillaje ok voy a utilizar ahora la Fit Me aquí lo que me gusta es que estas bases no son pesadas entonces va a quedar excelente ahora vamos a difuminar la base así es más oscurita ok como pueden ver la base queda bien ok como pueden ver también me cubrió muy bien lo que es la las ojeras lo que me agrada como les digo la base no es pesada aunque a comparación de la base por ejemplo ay dios que hice se manché la ropa manché mi ropa de base dios mio eso es lo peor que te puede pasar y lo peor es que la ropa estaba nueva ahora lo que voy a hacer es agarrar un poco de papel y voy a quitarle el exceso y en estas partes de la nariz vamos a quitar exceso ok porque no queremos que se nos vea muy muy recargado tampoco no queremos espantar el trabajo queremos vernos guapas ahora yo voy a ocupar mi polvo de bisú este polvo de bisú me gusta porque es más ligerito ya se me está acabando pero ya no importa más sacarle igual lo que hay agarro solamente poco nada más y lo que hago es concentrar en esta área en esta es la que parte donde yo sudo mucho y lo demás luego solamente lo agarro y lo aplico aquí más que todo en la parte del medio de mi cara porque yo siento que esa es la parte donde yo siento que yo sudo mucho ok sin aplicar mucho producto ahora si es que tú quieres aplicar más está bien hazlo pero ten mucho en cuenta que después si tu cara se te ve muy muy cargada no me echan la culpa a mí ahora sí miren así a toquecitos a toquecitos lo hacemos en todo todo el rostro y de esa manera como que sellamos un poquito más también nuestra base y para que quede bien yo no le aplico mucho polvo ¿saben por qué? porque a veces cuando yo le aplico mucho polvo no sé si a ustedes les pase pero pasa de que me empiezo a estornudar mucho ahora sí ya no siento tanto exceso ahora lo que voy a hacer aquí es hacer mi contorno y voy a estar utilizando estos dos el piloncillo y el toronja ok vamos a estar ocupando primero el rubor yo le voy a aplicar primero el rubor y le voy a estar aplicando aquí con esta brocha de do color ok ahí ahora como es un para el trabajo pues si quieres aplicas poco contorno nada más no hay necesidad que apliques mucho ahora voy a agarrar un poquito de este pero vamos a agarrar poco poco de este de aquí y vamos a aplicarlo aquí solamente en la entradita y luego empezamos a difuminar bien aquí en las partes principales nada más yo lo aplicaría ¿no? o sea aquí un poquitito nada más y con lo que sobre aquí nada más el producto ya no agarre más ok bueno ahora vamos a hacer las cejas las cejas las voy a hacer como para el día o sea no las quiero hacer como que muy cargadas que digamos tampoco ¿no? porque imagínate tan cargadas pues como que no saben como que también que digamos este voy a ocupar esta de aquí se llama Abracadabra Black este ahora lo que sí voy a hacer es mi ceja menos cargada porque normalmente nosotros hacemos el cejón del año porque hacemos nuestro maquillaje para Instagram y las redes sociales pero yo voy a hacerlo más suave ok pueden ver que esta pomada tiene una más oscura y otra que es más clara entonces yo voy a ocupar solamente la clarita y como pueden ver solamente he marcado la parte de aquí abajo y lo único que he hecho es con lo que sobra del producto solamente arrastramos nada más y hacemos como un sombreado nada más en la ceja ok para que no se vea como que un cejón solamente la rellenamos y le damos más forma como que para que se vea como que si tuviera más pelito pero sin exagerar la ceja incluso para estos para esta ocasión por ejemplo no le pongas corrector para que no se vea como que muy muy rara la ceja ok aquí vamos con esta ceja para que ustedes puedan ver miren vamos a hacer la línea pero yo no estoy presionando mucho la brocha perdón aquí ahora con lo que ha quedado de producto lo que estoy haciendo es levantarlo y estoy arrastrando aquí miren así de fácil hacemos nuestras cejas hacemos la parte alta y ahora bajamos y unimos hasta el final la parte de aquí adentro por ejemplo la puedes levantar así como la estoy haciendo y luego arrastramos igual aquí ven voy a agarrar lo que es un sellador de cejas este de aquí lo voy a agarrar para que mis cejas se vean como que más natural pero no voy a aplicar en esta ocasión por ejemplo el corrector porque no quiero que mis cejas se vean como que tatuadas solamente quiero que sea una ceja normal ok natural voy a estar ocupando esta brocha de du color para hacer este ojito voy a estar ocupando también la brocha de jades esta es la ice cream y voy a agarrar una sombra café esta y estas dos vamos a estar ocupando esta brochita porque se me hace súper útil y voy a marcar aquí debajo marcando aquí debajo ya tu ojo se ve más grande vamos a marcar primero aquí debajo aquí marcamos luego voy a limpiar un poco mi brocha y voy a utilizar el otro color que es como un color palo rosa y voy a difuminar lo que es las orillas voy a utilizar este color que se llama Cotton Candy que es como un tono satinado este de acá lo voy a aplicar aquí en el párpado móvil pero podrán ver que yo estoy utilizando pocas sombras nada más la verdad que a veces se me hace raro maquillarme así así cuando una ya está acostumbrada a hacer los looks este dramáticos como que uno se siente mea rara hacer estos ok hacemos esto este color lo estoy aplicando así porque de esta manera se nos va a marcar esta parte y el ojo se va a ver como que más grande solamente esta área nada más ok no quiero hacerlo como que muy complejo el maquillaje ahora voy a agarrar una brocha como para hacer las cejas esta de aquí por ejemplo que es plan angular y voy a agarrar la sombra negra y la sombra café y vamos a hacer un delineado pero con sombrita nada más ven el delineado va a ser un poquito alargadito aquí pero va a ser chico nada más así con sombra estos maquillajes son más fácil chicos así que no van a poner pretexto ahora voy a agarrar mi enchinador este enchinador no sé quién fue que me envió no tiene ni nombre y voy a enchinar mis pestañas enanas ni las veo Dios ni las veo ahora voy a agarrar esta máscara de pestañas de aquí que es la de Root Cosmetics voy a pasar bastante máscara para que los ojos se vean como que más más grandes aquí esta máscara le voy a pasar dos capitas para que así de esta manera puedan verse más grande en nuestros ojos como para un trabajo por ejemplo no utilizaría pestañas postizas pero yo sé que hay tal vez chicas que sí lo utilizan pero en mi caso pues yo no usaría porque siento que como son tantas horas después de trabajo imagínense me gustaría llevar algo más sencillo que mi amor que es mi rey precioso pueden ver ustedes el maquillaje en los ojos sencillos pero queda excelente no sé ustedes ahora voy a agarrar que linda si me visita tan hermoso que si si me vi es la neta que me ahora voy a agarrar un color no necesariamente tiene que ser iluminador puedes ocupar por ejemplo un color como cremita como esta de acá y lo voy a aplicar aquí en el lagrimal para que le dé luz a nuestros ojitos ahí ven ahora no necesariamente también puedes aplicar iluminador sino que también le puedes poner una sombra más clarita aquí para que se vea más perfilada la nariz pero sin exagerarla claro ¿no? un poquitito ahora chicas bueno yo creo que ahí está bien el maquillaje ahora vámonos si es que quieres resaltar un poquito tus ojos y quieres que la parte de arriba de la línea del agua se vea como que más pintadita o sea los ojos se vean más grandes ahí le puedes aplicar por ejemplo lápiz negro vamos a ver también lápiz negro ay 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 esta área por ejemplo aquí arriba ahí ahora vamos a utilizar ahora vamos a usar un labial ok un labial puede ser un labial que no sea como que tan escandaloso o puedes también ocupar un labial rojo o lo que tú quieras pero ya ese depende de cada gusto de cada persona ok porque tal vez para el trabajo pues no quieras llamar tanto la atención así que voy a ocupar este ahora sí yo estoy lista para trabajar bueno no sé ustedes pero es un maquillaje que es sencillo pero con el labial bonito también así que voy a hacer como que una raya por ejemplo al costado para ver qué tal se me nota la cana vieron mi cana ay ahí mi cana le dan hello a la cana ok ahora sí ahí tenemos el cabello a un lado me lo acabo de cortar está chiquito pero en fin yo creo que es un maquillaje que lo puedes utilizar tanto para el trabajo o para el día a día como tú gustes pero es un maquillaje que no es tan escandaloso pero es un maquillaje que creo yo que es más usable y la verdad pues también si me gustó ahora si es que quieres hacerlo más marcadito pues lo puedes hacer ya depende también en tu trabajo cómo es tu trabajo pero yo creo que un maquillaje así yo creo que no está nada mal no sé ustedes chicas pero yo traté de hacerlo lo más sencillo posible ahora si es que quieres ponerle por ejemplo iluminador claro que le puedes poner claro que sí vamos a ponerle un poquitín por ejemplo si quieres ponerle iluminador pero sin exagerarlo utiliza una brocha pequeña agarra un poquito nada más y solamente le aplicamos en la parte alta aquí chiquititín pero ahora lo difuminas no lo vayas a dejar ahí nada más lo difuminas un poco igual aquí para que no se vea muy cargado y pueden ver que la diferencia es bastante con solamente un poquitito créenme que les va a quedar como que súper wow vamos a aplicar un tantito aquí un poquitito aquí y ya estamos listas para trabajar así que chicas este ha sido mi tutorial del día de hoy espero que haya sido de su agrado de verdad que muchos me pedían un maquillaje así como para el trabajo y la verdad que a veces no se me da por no se me da por hacer saben por qué porque yo soy amante de maquillaje dramático y cuando me piden algo sencillito como que digo ay me siento rara hacerlo pero aquí está el maquillaje espero que les haya gustado pues chicas y nos vemos hasta el próximo video no te olvides de darle un like arriba suscríbete también al canal y dime qué te pareció este maquillaje sin pestañas postizas así que creo que eso sería todo chicas así que nada nos vemos hasta la próxima bye bye